Bueno, hoy voy a hablar de periodismo. Periodistas, periodismo... ¿Por qué los periodistas tenemos tan mala fama y somos tan criticados? Pues básicamente porque uno, se nos confunde, Belén Esteban no es periodista, si lo habíais creído, lo siento, y los programas del corazón... Bueno, sí, Jorge Javier creo que tiene... no sé si hizo la carrera, me parece que lo leí en su autobiografía e hizo de reportero para pronto, pero bueno. Quitando casos aparte, estos son cotillas. Un periodista de verdad es un periodista... es una persona que defiende y ayuda a los ciudadanos. Estos casos muchos no se dan porque... De hecho, los ciudadanos nos tendrían que estar agradecidos, pero el gobierno ha conseguido que desprestigiarnos tanto. ¿Por qué? Pues porque los medios de comunicación dependen tanto de la publicidad institucional, del gobierno, que no lo pueden criticar ni sacar sus casos de corrupción como antes. El cuarto poder se llamaba cuarto poder porque estaba ahí para vigilar al Estado. Yo, como periodista, me la he juzgado más de una vez, defendiendo los derechos y libertades constitucionales y defendiendo, pues, no sé, a los ciudadanos. Publiqué una vez una carta al director en mi periódico local, un semanario pequeñito de 16 páginas que dirijo, en una ciudad pequeña, 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 o sea, 16 folios, o sea, 16 caras de un folio, vamos, pues me denunciaron. Yo me la juzgué por los ciudadanos por publicar la libertad de opinión y de expresión. Bueno, la carta al director era un señor que se quejaba de que un hombre hubiese agredido a una mujer. Pues el agresor le denunció, o le quería denunciar, bueno, le quería pegar unas hostias al hombre. Y me denunció a mí, pues, para ganar una indemnización. Bueno, a mí me han denunciado políticos corruptos. Un alcalde prevaricador, pero bueno, esto pasa con Cristina Cifuentes, ex-presidente de la Comunidad de Madrid y la del PP, con el caso del máster falso. Todo el mundo sabíamos que el máster era falso, que se había falsificado, que ya no tenía máster, lo publicó el diario .es, ella denunció al diario .es, al diario Ignacio Escolar, en la que firmó el artículo de la redacción, por atentado contra su una reputación. Porque esto es lo que hacen los políticos contra el cuarto poder. Los políticos no les gusta que es estar controlados, y quieren controlar ellos los medios de comunicación. A interés a Pablo Iglesias Podemos, cuando habló de que le dirán a él uno de los dos telediarios. La tuerca, como no la ve nadie más que sus acólitos, pues él quería un medio de comunicación, pero Urcullo tiene su EITB, o su DEIA, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, y que te voy a hablar de los catalanes, que tienen la RTVE autónoma vasca, o sea, vasca catalana, TV3 y no sé qué periódicos y radios y demás, bajo su cuerda. O sea, cuando la ciudadanía ve eso, eso es el descrédito de los periodistas, y entonces pringamos todos, y perdemos fama y reputación en todos. En teoría hay unos periodistas que se la juegan, porque sacar un caso de corrupción de un político es periodismo de investigación, y te puede llevar muchos traumas, problemas. Yo cuando el alcalde corrupto, un juez, primero dos abogados, y luego un juez vio, en lo que le dije yo, y en lo que, un delito de prevaricación, o sea, estamos hablando de un alcalde que había cometido prevaricación. El alcalde me denunció a mí, porque tenía miedo de que se supiese la verdad. Entonces atacamos al cuarto poder. ¿Cuál es la mejor forma de atacar al cuarto poder? Poder desprestigiarlo. Dices, ¡ay, todos los periodistas son unos mentirosos! Los periódicos no dicen ninguna verdad, esto lo habéis oído mucho seguro. Solo ponen la verdad, el precio y la fecha. Y a veces se equivocan hasta la fecha, ¿no? Bueno, pues eso es una forma que ha calado la sociedad de desprestigio de los medios de comunicación. Y somos todos tras todos por igual. A ver, yo soy periodista, universitario, tengo la carrera, y me fío poco de algunos medios de comunicación que me tiró la pata como el de INDA, OK Diario. ¿Por qué? Pues que a él le dieron unos papeles que por quién se los dio, él creyó que eran correctos, ciertos y reales, contra Podemos, y luego era un escándalo... O sea, mira, el otro día hablaba en mi canal oculto... El de Pago, ¿no? No, no está oculto. Pero estoy haciendo, hay vídeos para... de esto, para la gente que es socio. No sé si 1.99, no sé qué parece esto. Bueno, pues hago otros vídeos. Pues hablaba en uno de la Guardia Civil de esto, de lo que llegamos hoy. Y que mira, que me viene mi vínculo de OK Diario, porque hablaba de la policía haciendo cosas, escándalos de corrupción. Pues aquí hubo una trama policial inventando pruebas falsas para desacreditar a Podemos. Que el otro día hice aquí en este canal un vídeo, el que digo yo de si soy de izquierdas, de derechas, ¿por qué voto? Y dices, mira, joder, pobre Podemos que le montaron un escándalo para derrocarlo. O sea, aquí salgo a favor de Podemos, porque aquí Podemos fue una víctima. Se inventaron una cosa para mierdarlo que no era cierta. O sea, falsificaron papeles muy cutremente que OK Diario los publico creyendo que eran ciertos porque venían de fuentes policiales y cuando son fuentes policiales le das veracidad. Que yo tengo aquí otro vídeo en este canal o en el otro, no me acuerdo en cuál. Igual os pongo el enlace si me acuerdo, hay veces que se me olvida. Si sale una I por aquí, lo pinchas. O si no, al final. En el que digo cómo una policía nacional o una Guardia Civil o una policía autonómica puede... Sí, ponía lo de una báscula que tengo yo de pesar sellos y cartas. O sea, peso cartas, no sé. Las cartas las peso para ponerle un sello u otro. Tarifa A, B, 21 gramos o menos, más de 21 gramos, etc. O sea, que tienes que tener una báscula que pese 20 cosas de gramos. Que mañana viene una redada policial de mi casa y me encuentran dinero inefectivo y la báscula y dicen, oye, esté tráficada con drogas. O sea que hay muchos casos policiales que las pruebas se sujetan con las piezas. Que bueno, estos terminan en los juzgados desmontados, ¿no? Que hay algunas veces que se quejan los policíes que yo también me quejo y les doy ahí el apoyo a los policíes porque mete a un carterista por la mañana y sale por la tarde y está otra vez el carterista en el metro robando y le detienen 20 veces o 400 veces pero como no ha robado más de 400 euros es un hurto, no es un robo. O sea, que hay cosas que están muy mal hechas, ¿no? Yo le iría sumando todo lo que ha robado y entonces cuando llega esto es un ladrón. Y entonces ya le encierro como ladrón. No, es que era un hurto. No, este es reincidente es ladrón. Estas cosas las tienen que tener en cuenta los jueces. Los jueces están bien para unas cosas pero mal para otras. Por ejemplo, a un juez le... Hay veces que le va a una denuncia falsa en otra voy a decir la chica que acusó falsamente a tres chicos de violación que, blujón, se vio en las pruebas en los audios que no le había violado a nadie y que tuvo ella sexo porque quiso pero bueno, los jueces le dieron la razón. O sea que también el Poder Judicial falla no voy a decir más que una escarpeta de fría pero hay veces que hay injusticias. Y volvemos otra vez a OK Diario. Pues OK Diario falló y aquel fallo grave le desacreditó y al menos para mí durante muchos años ha sido un diario que no leer. De no fiar. Y es que te puedes fiar de los medios de comunicación en España. Vamos a ver, todos los medios de comunicación tienen inclinación para un bando u otro bando porque estamos todos muy politizados y se le ve un periodista de verdad uno que estudia una carrera y vea, lea, oiga, escuche un canal de televisión una radio lea un medio de comunicación ve de que patita cogía ese medio y calificase seguida pues el país izquierdas la razón derechas por eso a mí Inda y Maruenda generaban diferente controversia en la sexta me acuerdo yo cuando yo era troll del Facebook de Interior Economía pues todos teníamos un montón de asco a Inda y Maruenda pues porque y sobre todo había gente que decía ¿cómo los dejan de tertulianos en la sexta? Porque claro las sextas de izquierdas era la que traía a Podemos y la entrevistaba y que mira a mí me gustaba la sexta por el contrapunto este un canal de medio de comunicación que tú puedes ser muy de izquierdas pero das voz a dos personas de derechas por lo menos tienes pluralidad que esto en Interior Economía me parece muy bien muchas cosas que dicen pero igual le echo de menos a alguien de no sé Cristina Almeida que me puede caer muy mal ahora me puede caer gorda esta señora por las últimas declaraciones que ha dicho que oye en otras cosas estará acertada pero si metes a alguien para que haga pero hay veces que también meten a alguien para que haga contraste muy descaradamente para decir hoy somos plurales y luego en realidad eres más de derechas más facha más o más de izquierda más rojo más comunista que y he dicho todo mezclado porque hay canales muy de un lado y muy de otro que tienen que ser los medios de comunicación neutrales ¿por qué no lo son? pues porque dependen de un partido político u otro ¿por qué Vox tiene tan poca cabida en los medios de comunicación? porque ningún nadie ha apostado por él porque aquí va esto como lo de interés en el vídeo del otro de que quedaba de dónde soy yo por ejemplo los empresarios daban dinero al PP luego se reportaban en sobres entre ellos algunos lo declaraban no sé si alguno o no esto está por ver sobresueldos ¿no? los sobres el caja B o sea ¿por qué le daban empresarios dinero al PP? pues porque para cuando llegase el PP al gobierno ese empresario igual pues no sé de cómo había contribuido pues recibía por casualidad yo por azar no quiero decir que le servís a la red ni que por el dinero que daban no no oye recibía una obra pública curiosamente de repente una obra una infraestructura hacer una autovía de no sé cuántos millones pues a esta empresa curiosidades cosas que pasan casualidades de España ¿no? entonces claro cuando alguien da un dinero para algo y esto ocurre con los políticos yo te voy a contratar toda esta publicidad institucional en este medio de comunicación porque me doras la píldora y entonces tenemos periodistas que doran la píldora a izquierda PP o PSOE o sea izquierda o derecha a PP o PSOE lo he hecho al revés muy mezclado pero bueno ya sabes izquierda PSOE derecha PP no se debe dar falta decirlo ni aclararlo entonces ahí hemos perdido crédito los periodistas pero por ejemplo no quiero hablar de equipo de administración etcétera pero estos periodistas que bueno antes joder hablar un escándalo de pederas de la iglesia The Globe o Washington Boston Tribune bueno estos casos que se estudian en la carrera que ya la tengo muy lejos eran periodistas de un periódico que se la jugaban y se enfrentaban al Nixon Watergate o a la iglesia fíjate la iglesia católica destapando casos de pederas de la iglesia alguien que te va a amanecer y que tiene abogados y tiene un montón de dinero para hundir a un medio de comunicación ahí estaban los verdaderos periodistas que se la jugaban por nosotros yo tengo toda la colección por cierto del mundo que hace unos años la sacó de una colección de DVDs sobre periódicos medios de comunicación periodistas y los medios de los 70 y antes eran más íntegros que los de ahora y ahora hemos tendido mucho a Telecinco para distraer prensar el corazón para obtener audiencias inventan ellos un mierda y te hacen un edificio y te dan mierda a todas horas y la gente pues esto era el patio de vecinos antes la vecina salía en corrida la puerta y ahora ven Telecinco y Televisión y claro estas cosas han causado desprestigio a los medios de comunicación por cierto Ferreras a mí me caía muy bien cuando metía mucha caña al PP ¿por qué? porque metía mucha caña ¿cuál es el error del aseste de Ferreras? que lo ha corregido Antena 3 aunque sean del mismo medio grupo mediático son Antena 3 con Vicente Valles lo ha corregido y dice anda que Vicente Valles no le ha metido pullas a Pablo Iglesias Podemos que por cierto que por eso le sentó mal y querían controlar los medios de comunicación dictadura comunista bolivariana en el Sevista ¿no? Pablo Iglesias le sentaba mal Vicente Valles bueno hay que criticar al gobierno esté quien esté cuando hace alguien mal que a mí me parecen muy bien las críticas del Ébola pero el Ébola era un caso Ferreras para ser un buen periodista independiente creo que he hecho un vídeo de Ferreras en este canal tenía que haber hecho lo mismo ahora que está el que esté sí ahora toca Sánchez vale pues igual que abordaste la crisis del Ébola con el PP y el Armista tal el SESA del Ébola tal aquí yo era la de Dios si no es cántalo pues haber abordado exactamente con el mismo parámetro exactamente igual la crisis del coronavirus en España pero cuando a quien gobierna es afín a mí pues no le critico tanto como cuando critiqué al otro que era contrario al mío entonces eso no es periodismo y ahí perdemos todos los periodistas de verdad porque el descrédito a los medios de comunicación no sé si ha llegado para quedarse pero nos va a costar limpiar la reputación un buen rato muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias y si te ha gustado este vídeo y si te ha gustado este vídeo